¿Que te gano a ti? Ok, ahí está. Vemos que Mazo sí se va a ir con Cloud. ¿Van a hacer Tendrack? No, parece que sí le van a jugar. Jorge empezó con Lucario. Dijo que la otra vez salió. Sí, es que te digo que ya había jugado Jorge contra Mazo y le había ganado a su class usando a Lucario. Yo creo que lo juego atrás con Lucario. Y el bracket, ahí van. Es importante que Mazo sepa matar de la manera más rápida a Lucario porque con alto postaje se vuelve una bestia y GG. Sí, sí, demasiado. Este, no es bonito tener a Lucario en 150 y no que con un simple save y te mate. Para nada bonito. ¡No! ¡No! F, se nos va un Mazo ahí. Vamos a ver si es capaz de matar rápidamente a Lucario porque... El Rage... O sea, es una cosa el Rage. Pero una vez que tu sonda está debajo de Lucario y con Rage, ahí sí ya estás en serio el problema. Es un problema muy grande, sí. Sí. Porque... Este señor anda matando con 30% en... Con un buen side B, ¿verdad? Sí, es que el side B es un movimiento muy fuerte de Lucario. Creo que... Lo bufearon, ¿no? Si no, con el punch. No, pues lo bufearon. Más bien lo bufearon. Ajá, por eso lo bufearon según yo, ¿no? A Lucario. Sí, lo bufearon bastante. De hecho... Sí. Y sí se notó el bufe. Y es que es todo porque pensaban que Lucario era top tier cuando empezó Ultimate. En la tier League. ¿En serio? Sí. No, no recuerdo eso, pero... Es que puede ser que sí. Pero... Como todo personaje requiere que alguien le sepa mover muy bien y que se lo prenda demasiado bien al personaje Bayo. Una pequeña modificación no estaría mal para Lucario porque hay movimientos que no necesitan mucho. O sea, el Downer, por ejemplo, no es... No es muy bueno, en realidad. No. El Downer que es un multihit, pero... No es tipo multihit como el de Snake, ¿sabes? Que se puede mover hacia los dados. ¿Conoces el de Lucas? ¿Ves que hace Spike, no? Ah, ya. Sí, sí, sí. Así debería de ser. Eso y... High tier y de los mejores high tier. Sí, le ayudaría demasiado. Bastante. ¡Ay! Atina con un forward smash ahí. Este... Paso saltando justo hacia donde iba el golpe de Jorge. Y 25% ya con una... Con un buen Venetran. Aquí, golpeando con el Up-B. Yéndose directo hacia donde está Mazo. Está muy extraño este Lucario. Nunca había visto que un Lucario ocupara el Up-B para atacar... ¡Oh! El... ¡No! Sí llega, sí llega. Ok, muy bien. Retrasando, se recuere muy bien. Calculando también cómo puede llegar. El Dash Attack lo va a matar. Tiene Limit. Este... Ok, Jorge se baja instantáneamente. Y no se quedarte ahí esperando nada más a que se le acabe el Limit. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tengo que ir por el Spike, que se le iba a arriesgar. Pero... Si hubiera tenido cargado en... En Down-B. Ya, GG. Y... También, sí. Sí, definitivamente. ¡Uy! ¡El Counter! Va en KO. Por fuerte, bien. Jorge. Y sí, lo que decías de que Lucario es usando el... Tampoco había visto a Lucario usando el Up-B así como tipo ofensivo. ¡Va por el Save-B! Ok, bien. Lo esquiva. ¿Otro Save-B? Mucho cuidado, Lucario. Digo, mucho cuidado con Lucario, más bien. Ya está en 120. Lucario puede matar con esa bola cargada. Creo que es el Aura. Down-Smash también. Un movimiento muy fuerte de Lucario. ¡Ojo! ¡Side-B! Ah, no, que no. Es un agarre simple. Agarre. Igual de peligroso, como quiera. Pero es Power-Smash. Otro Power-Smash. Más, está teniendo una paciencia muy grande. Porque... ¡Uh! No, ya. Este Power-Smash. Ese... Ese pequeño error que tuvo del OVN fue lo que pasó en la partida. Pero se mantuvo muy... Paciente. Bastante paciente. Sí, se mantuvo muy, muy, muy paciente. Se dejaron los... ... ... ... ... Ok, vamos, van a ir para al fin. Me estaba preguntando, Jorge, si podía cambiar de personaje. Tengo que te digo que si puedes cambiar Pero si eres el que gana Tú cambias primero Porque no vaya a ser que el que pierde cambie de personaje Y luego el perdedor o el ganador Le hace counterpick a ese cambio Entonces si el ganador no va a cambiar de personaje Entonces El perdedor puede cambiar Pero si el ganador cambia de personaje O sea vaya Si el ganador cambia, el perdedor puede Si el ganador no cambia El perdedor también puede Básicamente es Es para que el perdedor tenga la posibilidad De hacer counterpick al que gano el set pasado Vaya No sabia esto, no tenia idea Si Yo soy como nada Si, si yo quiero pues bueno voy a cambiar Ahí va Y luego oh me hicieron counterpick No pues F F De momento estaban igualados Bastante Bastante Ay Este side B Está tan potente O sea este side B Me ha llegado Un tan bajo por contra Ojo al side B No es posible Oye mi bojiti casi lo pudo haber matado Maso va por el Ahí Hijo Está muy raro como se está yendo Maso está O sea el side B Me quedé como que si lo mata Y dije no va a regresar Es decir eso Maso me está jugando mucho con el Mente ahorita Intenta ir por el con un upy Extrañamente Muy bien Jorge ya El escudo es como que Ah mira Side B Y es que es demasiado rápido el upy De locario Si bastante rápido O sea si no lo carga Bastante rápido Se le puede castigar Pero si intentas predecir Para donde lo va a tirar Normalmente Van por la esquina Pero ha habido ocasiones En las que chocan No van por la esquina O bueno no Ajá ahí se quedan Ajá ahí se quedan Y F Pues Maso tiene que Ver una manera de poder castigarle Ese pick que Philo Está repitiendo varias veces Y me estoy dando cuenta Que la manera de jugar de Jorge No está cayendo No está a base de combo En realidad está haciendo paciente Y esperando a Maso Para agarrarlo con un side B Ajá y le está haciendo Puros ataques Distantes Ajá O sea es como que el daño De poco a poco Y Maso casi Y atina a Spikes La espada Panadita de golpear el tercer hit Este Cloud no hace spike Con el down air verdad Hace Ahí con el Creo que se llama el fade Con los dos puede hacer spike Nada más que con el down air Este Tiene que ser al inicio del golpe Como con Link Uy intenté ir por el grab ahí casi Muy bien Muy buen backer Esperando el roll Tiene limit Puedo aprovechar Uy Muy bien inteligente de Jorge Inteligente Recuperándose alto Para que no le golpese side B Ya se lo estraba Ahí va el hit del Up B Esa buena cargada que va a tener 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 Y también el daño que puede hacer Es demasiado gigantesco Mucho cuidado con el side B Pero ahí Pero ahí Ahí va cargando nuevamente Jorge sabe que con ese simple Con esa simple bola puede matar Entonces lo que más se está repitiendo ahorita Uff Lanzándolo por encima Por si es que saltaba el mazo Pero le agarra con el side B No manches Esa escudo mucho cuidado Oye el side B va de nuevo Digo la antena tal Buen backer 29% Vamos a ver Y mazo logra aquí Hay otro OP Ese estuvo muy peligroso No muy recomendable ¿Para atrás? ¿Para atrás? Ah ¿Para arriba? Olo Ándale Así es Ojo mazo tiene que aprovechar Muy bien ese limit Ay Se nos va ahí La oportunidad Ojo Pero puede que venga aquí un combo Buen 0 Ver Para atrás Ojo Y no se bajó Ahí pudo haber ido por un backer Se vio como Hizo el tipo Agache Pero no se bajó Vaya Como él quería Bajó Buen vent neutral Intentaba ir por un power smash No Ok ok La plataforma de arriba le ayudó un poquito ahí Ok se la esperaba a Jorge ya Ok se la esperaba a Jorge ya Raspando aquel Real Delucario Ojo no pudo haber castigado fácilmente Ahí mazo Si Ya Ya lo tenía ahí Ojo El Treadbit Ok cargando el limit Ya estaba viendo que está cerca Uy No manche No ya ¿F? No sirio ¿Te hubiera dado el forward si hubiera conectado? Oh Ok o también eso funciona Jo Creo que fue falta de DI De Jorge ¿Te la paso ahorita? Ah pues ve la bien No A ver pues Ok, en lo que pelean estos, voy a ir por el parraje, vale, alas el rey con el fey y el Veneutral conectándose, buen upfield, que paso amigo como estas, buen grab por parte de mazo, va dejando el espacio para que pueda aclarar el Veneutral, este porque, el mazo llevando una ventaja muy alta, y ahí le quitó su buen tiro de mazo, no se agüite y usted puede matarlo todavía, hay ventaja attack, aunque ahora que lo pienso ese Vene hace tanto daño, no, pero si te aleja, es como que te da el espacio libre, ambos cargados, mira Ojo, ahí, y pudo haber golpeado, golpeo smash, fácil BAKER BAKER, nada, casi parecía que lo iba a poder, el segundo hit del down smash, para matar al BAKER 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 Saldando y fallando muy apenitas ahí a Lucario Dash attack, nada Con un Noctil ya se lo lleva, ¿no? Cloud a Lucario no estoy seguro, creo que no, pero ok, el Valkyr si lo va a hacer Ok, tira el Limit y luego hace un Parry La siguiente Steel Es lo que es un buen jugador, es más chaste Ándale Ahí va el cross Ok, intentándole un salto, pero buena, y va por otro crosslash Casi ya sabía, ya se lo sabe Ya, definitivamente, y se adaptó muy rápido Ojo, cayendo en el forward slash otra vez 80% este Lucario Pero, pues tiene el rage desolado en la última vida Si Mazo logra matarlo fácilmente con un spike o un buen edgeguard en la esquina Ya, o aprovechando el Limit con un crosslash, pues ya sería GG para Jorge Si Jorge, si Jorge logra aprovechar muy bien su aura Puede ser GG para Mazo en esta ocasión En este momento vemos como Mazo está esperándose, y está esperando el Limit Sabe, un momento, sabe cuál es su mejor opción Ok, buen crosslash Up B, ya tiene Limit, lo va a aprovechar No, lo gasta con un medal neutral Mucho cuidado con esa aura No estoy seguro, pero creo que está siendo técnico por parte de Mazo el... O sea, no le preocupa tanto gastar el... el Limit porque... El otro se lo espera, y espera que se acerque a él para atacarlo Que se quede quieto para poder conectarlo ¿Qué? 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 ¿Es aquí donde los espectadores nos ponemos alti? No ¿Qué? No, eso fue muy feo Ok Ya No No